¡Gracias! ¡Si se puede! ¡El Elife, oé! Subimos a primera y pobre de quien quiera, robando la ilusión. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Tus colores son mi vida. El Elife es mi pasión. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Tus colores son mi vida. El Elife es mi pasión. ¡Vamos! 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 ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! Volveremos a primera, volveremos también. ¡Teneife! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!